Empecemos, vamos a empezar con el pleitazo de Yolanda Andrade en la casa de los famosos. Como saben, Yolanda estuvo esta temporada como participante de un debate que se hace todos los domingos en la gala especial junto a Roberto Palazuelos, Alicia Machado, Omar Chaparro o Jordi Rosado, ¿no? Y entonces Yolanda había extenido sus puntos de vista, lo que opinaba del comportamiento dentro de la casa de los famosos de Daniela Navarro. Esta mujer que durante toda la temporada demostró poca educación, ¿no? Hay que decirlo, demostró ser una mujer bastante, bastante... Corrosiva, tóxica. Sí, difícil de trato, este, acosadora de Ivonne Montero constantemente, ¿no? Siempre persiguiéndola para agredirla, para hacerla estallar, para hacer que la golpeara y poder salir del reality bono. O sea, de verdad es que Daniela Navarro tuvo un comportamiento nocivo dentro de la casa de los famosos. Eso creo que a todos nos queda muy claro. Oye, pero también afuera de la casa, como que ayer estaba buscando que Yolanda le diera un tracatazo, ¿no? Eso era lo que buscaba. Se le ponía, se le ponía y como, ándale, desgraciada, para que te corran de Telemundo. Sí, o sea, la retaba de alguna manera físicamente y lo que quería conseguir era justo eso. Entonces, se levantan las dos, porque además Yolanda, pues también siempre es una mujer entrona, como buena norteña. Sinaloense, claro. Sinaloense, cero dejada. Además, eso es... Mira, Yolanda Andrade, lo que no sabe Daniela Navarro, porque ella dice desconocer a Yolanda Andrade, ¿no? Para empezar, no es centenial. Me encantó lo que le dijo Yolanda, pues de lo que te estabas perdiendo. Exacto. Pero además, para empezar, no es centenial. Es decir, además Yolanda está muy vigente, ¿no? Ha estado muy vigente. Lleva veintitantos años con un programa de televisión. Pero es que ahí el chiste se contaba solo. O sea, ¿quién es Yolanda? Más bien la pregunta es, ¿quién es Daniela, no? Exactamente. O sea, ella ya se cree súper famosa. Siento que está un poco... Su realidad está distorsionada. Porque, a ver, La Casa de los Famosos sí fue muy exitosa esta temporada. Pero no para que salgas y digas, ¿quién es Yolanda Andrade? ¿No? O sea, no, 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 no. No está para eso. No está ahí como juez o crítica o coach o no sé. La televisión ya no está para eso. La televisión ya no está para eso. Entonces, este... Y bueno, efectivamente, Yolanda Andrade, además, es muy honesta. Es muy clara en lo que dice. Así es, Yolanda. Toda la vida ha sido así. Y pues la enfrentó. La enfrentó físicamente. Ahí la estamos viendo. Es la imagen que estamos viendo. Pero yo creo que a ese pleito le faltó algo. Pero fíjate que... No, no, no. Pues es que al terminar este problema, cuando las terminan de separar, se van a corte comercial y los productores fueron y hablaron con las dos. Ah, caray. Y a las dos les dijeron que no estaba permitida ninguna agresión física, que no vuelva a pasar, que no se podían volver a poner de esa forma en el programa. Los productores hablaron con las dos. Esto lo dijo Daniela Navarro. Porque en redes sociales empezó a circular el rumor de que se habían realmente agarrado a golpes después del programa. Cosa que no es cierto. No sucedió. Es que cuando tú me hablaste, me alarmaste. Más feo, ¿no? Pero fregazos en la casa de los papás. Ah, sí, sí. Eso es tanto que pasaba el único para contárselos, pero eso es muy mal hablado. Ya las hacían en el hospital. No te pasaste. No, cállate. Yo ya estaba agarrando maleta para ir a defender a Yolanda. Yo ya... Sin Yolanda. Viva Aerobús. O sea, yo así, viva Aerobús, llévame a defender a mi Joe. Yo hasta donde tope, Jesús. Hasta donde tope defiendo a Yolanda. Chaparro también se levantó y le tiró el pleito al potro. No, pero es que querían aligerar el tema. Claro, fue en broma. Porque en realidad sí se puso fuera de sí. Sobre todo es que Daniela es una mujer que se pone fuera de sí. Como que se descontrola. Le hubieran dado tantito más tiempo y entonces... Sí, es como una chola. Es como una chola. ¿No? Ahora, Daniela Navarro dice... Fíjate, le quiere aventarlo a los venezolanos. ¿No? A Yolanda. Como a los venezolanos. Sí, o sea, dice que Yolanda la discrimina. Que Yolanda... Ay, qué nomás. Ay, no, no seas ridícula. Yolanda te criticó por tu comportamiento y no metas a Venezuela en esto. El que se ríe se lleva, ¿no? Si estás en el pleito, defiéndete con lo que... Pero no le avientes al país, ¿no? Exacto, exacto. O sea, luego, luego, luego se quieren volver este... Víctimas. Víctimas de xenofobia, ¿no? No, 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 a mí no me vengas. A mí no me vengas, Daniela Navarro. No, no, no. Aparte después de lo que vimos en la Casa de los Famosos. Y luego dice... Y luego dice... Y yo... Hizo en vivo. ¿Y yo qué le he hecho? Yo no le he hecho nada a Yolanda. Pues sí, pero... ¿Y a Ivón qué tal? ¿Qué tal, eh? Eh, que hasta la correteaba al baño. Ah, ok. Aquí me están pasando información. Información, aquí, eh, de último momento. Ajá. Información exclusiva. A Yolanda no le dijeron nada. A la que le... Obvio. Dijeron hasta de lo que se iba a morir. Fue a Daniela. Fue a Daniela. Ok. Que la regañaron espantoso, me están contando. Pero horrible. Que de verdad... O sea, el regaño fue monumental. Épico. Para Daniela Navarro. Es que tampoco se iba a dejar... O sea, ya se me hacía raro. Tampoco se iba a dejar Yolanda. Pues ni siquiera pertenece a la empresa. Ajá. Tiene la camiseta puesta de Televisa. Que a Daniela fue la que prácticamente... Fuera del aire, recibió el regaño más fuerte. Que de verdad es... Eh... El público y la gente que presenció esto... Estaban impactados de cómo la pusieron como cochino, eh. Como como cochino. Pues así, feo, feo, feo. Le la barrieron a sucia, sucia. La dejaron a la pobre. Le hicieron tamales. ¿Eh? No, pues es que... A ver, entonces, aquí está el asunto ya aclarado, eh. O sea, porque luego Daniela ya se está empezando a disculpar. Ah, sí. Ya subió un mensaje. A ver, déjame ver si lo tengo aquí. Un mensaje donde dice que ya les desea lo mejor a los cuatro. Que van a acabar de novias, dice a mí Misuno. No, no creo, no creo. No, no, no. Mira, aquí está el mensaje de Daniela Navarro que ya o está arrepentida o el regaño ya... Le dijeron, te disculpa. Dice, éxitos a los cuatro. Mmm, ya. Ok, a los cuatro finalistas. Viví 86 días con ellos. Sé lo difícil que ha sido. Discúlpenme por mis momentos no bien acertados por el carácter. Soy humana, llena de defectos y reconozco mis errores y los asumo. A ver, es que Daniela Navarro tiene que terminar de entender una cosa. Y Bon Montero no le hizo nada. Nada es nada. O sea, esa agresión fue gratuita, ¿no? Dice, así al público decide quién es el ganador. Tengo mis dos favoritos, pero en honor a los cuatro los dejo en sus manos. Gracias, Telemundo, por esta experiencia. Decido quedarme con los mejores momentos de cada uno. Fue un placer lograr ser la quinta finalista. Ojalá me hubiese disfrutado más la última semana con cada uno, sin importar nada más. Una experiencia única y repetible. Éxito, chicos. Falta poco. Ok, ya entendió. Ya entendió que afuera está un fandom brutal para Ivón Montero. Ya lo entendió. Entonces, como ya lo entendió, y aparte, ayer, la cajetearon horrible a Daniela Navarro, está empezando a disculparse de su pésimo comportamiento, ¿no? Como figura pública. Porque eso es un pésimo comportamiento dentro del reality show. Dice, galletas de animalito, nos manda dos dolarotes. Pobres y delicados, mi producer, con las alergias. Pues sí, mi galleta. Pobre y delicado. Sí, es cierto. Es lo peor, es lo peor, porque entonces, ¿cómo te...? Ay, no. Pobre de ti, Jesús. Está horrible la alergia. Sí, está fea mi alergia. Horrible, horrible. Te entiendo. Bueno, pero ya mañana se acaba. Paren todo a continuación. Paren todo, porque se van a enterar en este momento quién fue el dolor de cabeza, el dolor de huesos, por no decir de huevos, de la casa de los famosos. A ver, no fue Laura Bosso, no Jesús. ¿Niurka? No fue Niurka. ¿Daniela? No fue Daniela Navarro. El dolor de cabeza de la producción, quien trató mal a medio mundo, quien se portó prepotente, quien rompió las reglas cuantas veces le dio la gana, quien se portó como si fuera un artista, es la jefa. Se creía la estrella que... Le voy a contar. Ay, no, no, no. Es que esto está de risa loca de manicomio. Resulta que esta mujer... A ver, la jefa, para los que no vieron el programa, es la voz en off, ¿no? Sí. Es una actriz de doblaje que es voz en off del programa. Es la que les dice las indicaciones por medio de la producción. Es decir, hay creadores del formato que le dicen, mira, ahora va a pasar esto y le vas a decir esto, esto y esto, y los vas a llamar al confesionario y va a hacer esto, esto y esto, ¿no? Claro. Pues esta mujer, yo no sé cómo se descolocó, qué pasó en su cabeza, que se sintió la jefa real, se sintió la dueña del programa. Es como que hay del castillo cuando ya se sentía la reina del sur, no, que hasta hablaba con el chapo. El chapo, que... O este Rafael Amaya que se sentía el señor de los cielos, ¿no? Entonces, pues mira, esta mujer, para empezar, rompió la regla primordial de su puesto, que es el anonimato. Claro, porque tiene que mantener el misterio. Ajá. La jefa. Como el Big Brother, ¿no? Que nunca sabíamos... Nunca sabíamos quién era. De hecho, no sabíamos quién era, ¿no? No, nunca. Entonces, en este caso, rompió la primera regla. El misterio del personaje. El misterio de la voz. Y entonces empezó a publicar en sus redes, ¿no? Empezó a publicar, empezó a dar entrevistas. Empezó a tener una campaña de, 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 véanme, esta soy. Y entonces, en Telemundo no le decían, oye, mija, tú nada más eres la voz, ¿no? Claro, pero ya estaba, ya estaba fragmentada. Ya no les hacía... Ya se sentía... Ah, se sentía más que los... Ya ella se sentía alto mando, se sentía la dueña del formato. Entonces, a ver, se llama, se llama, se llama Jessica Ortiz. Ok. Es una actriz de doblaje, ¿no? Pues esta actriz, de verdad, se puso fea, fea el asunto, porque empezó a tener decisión propia. Empezó a tratar a la gente con la punta del pie. Empezó a ser muy prepotente. Pero prepotente, cuando te digo prepotente, es mega prepotente. Ya no la soportan. Jessica Ortiz, si estás viendo este video, tienes que saberlo, ¿eh? Ya no te soportan. No te soportan, Jessica. Eres inmamable. Y entonces con la... También, pero también con los, este, de la casa, ¿no? También les daba... Ay, espérate, que como ella se sintió la jefa, la dueña de la casa, cuando salían los expulsados, los empezó a acosar. Tal es el caso que New York la tiene bloqueada. Y eso se lo pueden preguntar a New York, ¿eh? New York la tiene bloqueada de redes porque New York se sintió acosada por ella. Se sintió que quería ser su amiga de todos. Entonces era, 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 era esta, esta, esta groupie, ¿no? Esta, esta nada que verienta que está como obsesionada con... Tiene que ser mis amigos. Y entonces New York lo que hizo fue... La bloqueó. La bloqueó, ¿no? Pues ahí está Daniela, jefa. Ella sí te va a hacer caso. Ándale. Laura, Laura no tiene amigos. No, Laura. Laura no tiene amigos. Laura está carente de amigos, claro. Este, bueno, pues dicen que se compró el personaje. Eso es lo que, es lo que yo sé. Que es déspota. Que se le subieron los humos. Que ha tenido muchos problemas con la producción. O sea que la casa de los famosos tres tendremos otra jefa o otro jefe. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Que los altos mandos, altos mandos están hartos de ella. Hartos es hartos, ¿no? Con H mayúscula. Y de verdad, es una mujer que les dio tantas broncas, tantas broncas, que seguramente es la primer despedida de la temporada tres. Entonces a lo mejor ella no está consciente o no lo ha asimilado. Pero bueno, para eso nos tienes, Jessica. Para decirte lo que es. Este, porque además esto fue compartido por mucha gente. O sea, esto mucha gente lo sabe y mucha gente me lo contó. Este, ya me lo habían contado hace semanas varias personas, pero ahora que ya es el final, quería yo decirlo al final. Para que supieran quién durante toda la temporada fue el problema para Telemundo. Y el problema se llama a Jessica Ortiz. Pues que la metan a la tercera, pero ya como participante, ¿no? Para la jefa de evaluada. Estaría interesante. Cállate, imagínate. Atenea nos manda un super chat, grandotote. Daniela se les deja ir como si los fuera a golpear, sí. Ajá. Es que la mirada es como que te voy a matar. Y va del espacio personal de la gente. Ándale. Ajá. Ese es el problema de Daniela. O sea, cuando alguien se te viene así, tú piensas que sí te va a agredir. Es que todo el mundo tenemos un espacio, ¿no? Un círculo como de un... En cada país varía, ¿no? Ahora habrá gente que se asusta o habrá gente como Yolanda que dice, pues órale. 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 Llegale, llégale. Yo creo que Yolanda ya estaba preparando. Trae unos taconzotes, mi yo. Ya haber preparado. Ya se los había desabrochado, ¿no? Sí, así. Órale, taconazo. Órale. No, yo creo que Yolanda sí es de puño. A ver, pero esto que acabamos de decir es una exclusiva. Lo que acabamos de decir de la jefa. Y lo que acabamos de decir de Daniela Navarro, a quien barrieron ayer por lépera, por majadera, porque en la vida hay niveles y hay que respetar trayectorias. Si tú dices que no sabes quién es Yolanda Andrade y dices que la googleaste. La googleó. La que la buscó. Ah, pues ahí, si sabes leer, entonces te diste cuenta que es una actriz desde finales de los ochentas. Oye, no, pero te metes al Instagram de Yolanda y tiene foto, bueno, de una de las últimas. ¿Con quién? Con Salma Hayek. No más. Exacto. O sea, tú dices que quién es Yolanda Andrade, ¿no? Pues Yolanda Andrade es una figura mega querida en el mundo del espectáculo, incluyendo este programa. Y si te metes con Joe, te metes con este programa y ni modo. Y soporta panzonar. Ya me enojé. Bueno. Mira, tiene foto con Salma. Ajá. Tiene el ponchote. Tiene ahí como que le está bailando la quebradita el chaparro. ¿Quién el chaparro? Tiene con Susana Jiménez. Luego la están peinando así muy fifí. Es que aparte Joe se da a querer, es mega cariñosa, es generosa. Y cuando digo generosa, no es solo de que ha dado dinero a gente que lo ha necesitado en el espectáculo mexicano, sino es generosa en sí, es una mujer que se da, es una...